El 20 de julio de 1992, el mundo conoció a Bananín y Bananón, los simpáticos personajes de Bananas en pijamas. La serie, que tuvo su última emisión en el 2000, se ganó el corazón de millones de personas y hoy todos la recuerdan con mucho cariño. Ahora salió a la luz que los actores que interpretan a estos personajes son pareja en la vida real, y las redes sociales están revolucionadas. El secreto mejor guardado fue revelado por Mark Short, quien interpretó a Bananín. El artista se presentó en el ciclo británico The Greatest Dancer y contó que con Ashley y Bananón son pareja desde hace 26 años. Bananas en pijamas Los seguidores del programa están sorprendidos con la noticia y en Twitter se hicieron escuchar. No puedo creerlo, es lo mejor del mundo. ¿A qué edad se enteraron que los protagonistas de Bananas eran novios? Son lo máximo, fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Lo que provocó mucha incertidumbre fue que tanto Mark Short como Ashley no figuran en ningún registro de la biografía ni en los datos oficiales del programa, por lo que se cree que se cambiaron los nombres. ¿Vos los mirabas cuando eras chico? Los actores de Bananas en pijamas están juntos desde hace 26 años. Los actores de Bananas en pijamas